Hola que tal nuevamente amigos, soy TFKoyoteF1 y aquí les traigo este video relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar más imágenes nuevas de Transformers Kuro Karakuri Optimus Prime y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno aquí podemos ver a este Optimus Kuro Karakuri en su modo robot acá podemos ver la figura específica en su modo robot bueno aquí podemos verlo junto con su espada colgada en su cintura y junto a su hacha bueno aquí podemos verlo haciendo una pose bueno aquí está posando aquí con su espada bueno aquí nuevamente está en modo robot aquí está en modo robot visto de frente bueno aquí nuevamente en modo robot visto de frente bueno aquí podemos verlo junto con sus hachas bueno acá podemos verlo de espalda bueno aquí podemos verlo que está haciendo otro tipo de pose bueno aquí podemos verlo con su rifle bueno aquí podemos verlo con su mano derecha está su espada y en su izquierda su hacha bueno aquí podemos verlo haciendo otra pose junto con su rifle bueno aquí podemos verlo junto con su espada más grande bueno aquí nuevamente con su espada más grande tomada con sus dos manos bueno aquí nuevamente está en modo robot bueno aquí nuevamente está en modo robot visto en primer plano bueno aquí podemos verlo nuevamente en primer plano en su modo robot bueno aquí podemos ver que bueno en su modo robot y podemos verlo sin su máscara bueno aquí nuevamente en su modo robot bueno aquí nuevamente en su modo robot haciendo una pose junto a su rifle bueno aquí podemos ver que tiene el pecho abierto y dentro de él se puede ver la matriz bueno aquí nuevamente se puede ver con la matriz apagada y también en modo robot acá podemos ver su espada grande bueno acá podemos ver que están todos sus accesorios y bueno esa era toda la imagen y con esto me despido adiós que me fuera chao 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 chao